...y son amigos, Patricio y vos son amigos, amigos. ¿Estarías diciendo lo mismo si hubieran sido dos combatientes ahí parados? Por supuesto, por supuesto que sí. No creo. El guacho decide por... Nadie se mete con el voto de otro. Vaya. ¿Qué pasó? ¿Quién decide el guacho? A ver. El Patricio para Ignacio. Cuatro votos todavía, además del default. Vamos, señor Facundo. ¿Cuál de los dos? Dos semanas consecutivas. ¡Ignacio! Cinco a cinco. Empate, ¿no? Sí. Cinco a cinco. Jota es de los que vienen recriminando a todos los que se paran atrás de Ignacio. Los combatientes de Ignacio. ¡No, Pancho Rodríguez! ¿Qué? Su voto queda nulo. Usted se va conversando con el señor Zahid. Señor, tiene todo en cuadro de las imágenes, por favor. A ver. Se les ha dicho que no hablen chilenos. Mírense, señor. Lo primero que digo es que nadie habla. Y usted habló. Su voto queda nulo. O sea, demuestro el video. Y usted es capaz de negarlo. No importa lo que le haya dicho, pero le habló. Ay, por favor, señor. Por favor. Por favor, salga de las tuyas. Ya, ok. Ok. Calma, por favor. Por favor. Es el turno. El señor Zahid Palao. El señor Zahid Palao. Voto de Zahid. Todo estaba feliz. Estábamos todos con la llegada. Viene Zahid Palao. Cinco a cinco está. Con cinco a cinco. Señor Zahid. ¿Con cuál de los dos tiene el pregase a Puerto Rico? Buena pregunta. Ahí vas a ir. Y su voto es para... ¡Patricio! Seis a cinco. Turno de la señorita Corina de Valencia. ¿Qué situación? Seis a cinco está en la cuenta. ¡Patricio! ¡Inerita! Tiene seis. Cinco tiene Ignacio. Momento inédito. Podría empatar la cuenta. El voto de Corina. Inédito. Ja, ja. Vamos a ver a Corina. ¡Corina Corina, por favor! Necesito que vote. Van seis a cinco. Y Corina va por Ignacio. Y lo dejaron a vos. Todo lo decide Hugo García. Señor Hugo García. Y lamentablemente todo queda en manos de Hugo. ¿De verdad? ¿De verdad se va a ir uno de los dos? ¿De verdad? Tribunal, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No lo quiero escuchar, señor Hugo García. Apáguen los micros, por favor. No lo quiero escuchar. Vaya a la línea de votación. Y en sus manos esta noche está. ¿Quién abandona la competencia? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen contra nosotros? ¿Qué tienen contra nosotros? Seis para el señor Patricio y seis para el señor Ignacio. Sí. Todo depende de usted, señor Hugo García. Es amigo de los dos. Es amigo de los dos. Es amigo de los dos. Somos un equipo. Uno de los dos esta noche abandona la competencia. Patricio Ignacio Baradán es eliminado de esta guerra. Segunda semana que estamos en lo mismo, ¿ah? Segunda semana que nos hacen esto. ¿Qué nos hacen? A todos. No, no. A ti también. No, no. A ti también. Gracias, Corina nomás. Gracias, Corina. Claro, Corina votó por él, ¿no? Es la única guerrera que se paró detrás de él. A él se refiere Ignacio, ¿no? Muy bien.